¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Mate! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mate! 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 Con estas chutas, con estas danchas que nos han ido a toda la gente que estamos presentes acá. Hay también el bloque, los chutas, y se van a abrir. Las bancarinas. Así se vive. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Los chutas, y se van a seguir por encima de los chutes. También los chutes de Japón. ¡Muy bien! 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 Muy bien! ¡Muy bien! con alegría a los pepinos, este bloque es el vino de puro pepinos los pepinos alegres, choleros, seguramente traviesos seguramente estos pepinos son los que se van a llevar a las vidas en estos carnavales, cuidado también, miren a su pareja ahí están los pepinos traviesos, los pepinos brillantes del valle y sus lindas luas y señas con alegría también allá pasando por hacer calificados también por el jurado, el mejor bloque va a tener premios es importante el detalle también, van a calificar el color, la alegría los pasos, la sonrisa de la choleta que es importante y claro que sí, también vamos a calificar la belleza, el glamour tan lindas choletas en esta tarde imponente una tarde única, una tarde que nunca vamos a olvidar ya que Dios y Dios, nuestro trate a los árboles de los días espectacular el último bingo de febrero estamos aquí vamos a seguir con esto hay la chuta, 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 no quiere más quiere más, dice, quiere el ritmo distancia, distancia, distancia en el barco va a ser girar vamos a pobellar uno dos tres eso, eso ahí está el glamour, la belleza qué bonito acarizamos aquí vamos a seguir durante estas horas bonita el domingo ahí se va mi compañero de trabajo el punto central ahí va dirigiendo a ver cómo me escuchan ahí está te hemos escuchado muy perfectamente aquí ya podemos ver y disfrutar también a los pepinos brillantes del Valle y sus lindas no hay señas ahí está con alegría también la espuma también mucha diversión aquí está haciendo este presente también con estos colores seguramente por ahí me dicen que estos van a ser los pepinos que se van a robar atentos también a toda la gente eso, eso prohibido prohibido enamorar siguiente febrero loco eso dónde está la cholita más alegre y tan tarde, a ver dónde está el pepino que quiere saltar con dos cholitas a la pista eso, bienvenido también ya tenemos la presencia que el escenario principal donde los jugadores van a hacer la calificación aquí ya está el bloque Huñay Marca se hace presente también fuertes los aplausos para Huñay Marca fuertes los aplausos para Huñay Marca haciendo sus pasos elegantes glamour, belleza sí o no mi compañera cómo le está viviendo por ahí así es, mucho color mucha mistura serpentina espuma alegría así está viviendo en estos carnavales 2020 los bebés somos fraternidad asociación se vive amigos por siempre unión taraco carnavales 2020 así es en estos carnavales con mucha alegría con mucha emoción también en las cholitas el chuta cholero este es el el Huñay Marca esa Huñay Marca haciendo sopasitos qué bonito qué bonito mi compañera no se enamore la ceja de las cholitas cuantos y no llévese un pepino mi amigo la gente aleja también los aplausos para Huñay Marca vuelve vuelve los aplausos que se sienta que se escucha esta bonita hasta todo el norte y no se olvide que Jujuy es Bolívar lo dijo la señora verdad si nada ha funcionado así es la leyenda también es contasiente acá ahí también se va incorporándose a la fila es importante esta fiesta está contasiente así también se va pasando del escenario principal el bloque el marca y también acercando ya se van acercando poco a poco los pepinos sus justas mamacitas ellos son los pepinos alegres y sus justas mamacitas y usted dígame compañero son realmente mamacitas sí o no dígame ya me voy a escuchar a las mamacitas pero voy a comprobar si yo no soy mamacita eso 90-60-90 ahí está ahí está ahí está aquí está aquí está aquí está el bloque y los mamacitas aquí está pasando mi compañero en estos momentos dígame usted por favor aquí está presente en el escenario el bloque y sus justas mamacitas ahí están los pepinos alegres y sus justas mamacitas Haciendo su presentación en estos carnavales 2020 Claro que sí, con Unión Taracua, esa hermosa fraternidad Como siempre, brindándote el amor, belleza, la alegría Y todo lo que tú querías pasarlo, tú eres y vas Sigo lo de compañero ¡Eso, manito, manito! La alegría se ve, se tumba Ahí están los pepinos, chorizos también Vestidos de color blanco y rosa Ahí están los pepinos de color rosa los pepinos Los colores lo identifican a ellos Y les rosa, en la cuantía rosa ¡Eso, valería pesquino! Ahí están los pepinos ¡Vamos! ¡Vamos! Haciendo sus pasos grandes ricas chorizas Los chotacholeros ahí Los pepinos Haciendo su creza por esa belleza ¡Vamos! Así es, entierdante Yo me pregunto si eran papasitas por el cuerpo de mamá o otro niño. Me parece que son papasitas de ambos partes. Son picholitas como el de Precio, cuidado, se mira y no se toca. Ahí está, seguramente también el pepino. Ahí está el pepino, se me está cortando el otro pepino. Ahí está. Eso. Ahí está, compañero. ¡Vamos! 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 Estamos dos finales celebrando en la República Argentina para todo el mundo, los Carnavales 2020. ¡Suscríbete al canal! 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 a toda la familia, que vino a apoyarlos, a disfrutar, a sentir los carnavales, en esta tarde imponiendo, haciendo su labor, su belleza, lo que hicieron durante todo ese tiempo, practicaron, trajeron la ropa desde Bolivia, hoy nos están demostrando los colores en ese carnaval 2020, mi compañero, mi amigo, vamos. Aquí están los fuertes aplausos y para el bloque, compadres internacionales, recibamos y cerremos, doniendo en un fuerte, en el grito, vamos a escuchar, doniendo una vez más el grito. Ope, esa logulla de los compadres internacionales, che, que se va a sentir, que colores, che, a mí me gusta la lechuga, pero hoy me superaron, ¿eh? ¡Qué bonito, qué bonito, qué sabor! La verdad, mucha alegría, el entusiasmo que pone para poder bailar de sus carnavales. ¡Más, más, 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 más! ¡Ahora sí, que la civil! ¡Ahora sí, que la civil! ¡Ahora sí! Ahí está también, queridos compañeros, encuentro que la banda espectacular de Bolivia, que va haciéndose también a presentar el salario principal de los curados, se están calificando. Ahí está, ahí está, cerrando, o sea, una forma de decir su pasada, ¿no? Ahí, por el palco principal, ahí está la banda, ¡qué colores, qué bonito! Ahí está la banda internacional, ¡Bolivia! Una vez más, delante de la banda tenemos, con su presencia, con su aire, aquí están los pasantes de esta gestión 2020, hacen su paso también, a la escena principal, donde van a poder aplaudir y recibir con un buen aplauso, los pasantes de esta gestión 2020, al señor Mario Cruz y Pileman Lima. ¡Ahí está el señor Mario Cruz y la señora Vilma Lima! ¡Qué felicidades, qué querido, felicidades! ¡Hay que aplaudirlos, no dejen de aplaudir! ¡Sigan a mi compañero, felicidades a los pasantes! ¡Ahí está, felicidades, un fuerte aplauso! Aplaudan a nuestros pasantes de esta gestión, y gracias a él, a la organización, podemos vivir estos carnavales 2020. ¡Eso, así es, así es! En la verdad, hay chutas que están cansadas, o de falta el, el hack, el sacudón, me falta. ¿Quién es whisky? ¿Quién es tramo? ¿Quién quiere Zingani? ¡Ah, mirá, más de uno! ¿Quién quiere Zingani? ¡Eso, vamos! ¡Con fuerza! ¡A gozar! ¡La vida es una sola! ¡Y hay que saber vivirla, mi amigo! ¡Vamos, como dice por ahí! ¡Ahí está, también tenemos que destacar que les está la compañía a los pasantes de Tardino, si está el presidente de la base, ¡Vamos, como dice el masón! ¡Claro que sí! Muchas felicidades a cada uno de ellos Gracias a los fundadores A cada uno de ellos Un fuerte abrazo